Estoy buscando en mi voz Sigo buscando en la luna Porque razón Sin consultar con mi vida Llegó el amor Ay, en unos ojos bellos El cielo solo respondió En ese mismo momento También llegó Y se metió despacito En tu corazón Abrazo, no corazón Porque si había tantas flores Para guiar Me fui detrás de una rosa Yo la seguí Por donde había más espinas Para llegar La rosa que más cuidaba En el jardín Y un día le traje un verso Lo canté al oído Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Cambia el nido Vuela si quieres volar Ven contigo Sueña si quieres soñar Cambia el nido Vuela si quieres volar Ven contigo Sueña si quieres soñar Y le pedí en mi verso De la estrella Ahí Juan De estos viejos Te amé Ahí en tu punto Te amé Hola Alice Y Papá Neto Cuando no estés sin vivir Voy a sentirme tu amante En la eternidad Escucharás mi canción Y te harás soñar Ahí de nuevo con mis besos Si de repente me olvido Yo seguiré con mi amor En la soledad Habrá más canto sin nombre Tú lo verás Y seguirás en mi verso Y volverás a tu mundo Pero sin fin Yo seguiré con mi vida En la primera y fin Un jardinero otra vez Podrá ser feliz Porque la rosa más bella De su jardín Y un día le traje un verso Se lo cante al oído Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Dame al nido Vuela si quieres volar Ven contigo Sueña si quieres soñar Cambia el nido Vuela si quieres volar Ven contigo Sueña si quieres soñar Y le pedí en mi verso Que me escambiar de nido Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y lo cantó conmigo Cambia el nido Vuela si quieres volar Ven contigo Sueña si quieres soñar Cambia el nido Vuela si quieres volar Ven contigo Sueña si quieres soñar Dime a la junta Gracias Dime a la junta Sigo Dime a la junta Sigo Dime a la junta Sigo